aquí voy a colocar un baño de 1.50 y un muro de punto 15 aquí vamos a hacer el baño un baño para que lo compartan esta recámara que está aquí y esta otra aquí es esta puerta de punto 90 voy a cortar este es un cambio de piso que siempre me gusta colocar voy a copiar esta puerta y la voy a colocar aquí en mi baño ahí está ventana esta regadera copio y pego aquí ahí está este es mi lavamanos aquí me hace falta el wc y lo pego aquí ya está mi baño lavabo wc o sanitario y esto es la regadera ventilación e iluminación por aquí muy bien voy a colocarle las medidas a este baño aquí tenemos un metro para la regadera para el sanitario tenemos un espacio de punto 9 y para el lavabo tenemos un espacio de punto 80 entonces ahora aquí el ancho de este lavabo es de punto 60 y obviamente todo todo el espacio utilizable aquí en el interior es de 1.50 aquí te lo pongo aquí es por un largo de 2.70 como puedes ver y vamos a colocarle la medida de esta puerta me han pedido medidas de puertas estándar punto 90 de ancho por 220 de alto es lo más estándar que puedes poner te cabe cualquier mueble que quieras pasar de afuera hacia él el baño no y sacarlo también entonces estas son las medidas de este baño que acabamos de diseñar para que vayas obteniendo algunas ideas y puedas incorporarlas a tu propio proyecto de casa entonces nos vemos en el siguiente vídeo